Estamos inaugurando, estamos terminando la obra civil, mecánica, eléctrica de Cauchari 2 y 3 en la inauguración de las dos plantas. Empezamos ya a hacer las pruebas de energía que nos van a llevar un par de meses para que empecemos a vender ya, a despachar a la red. El 25 de octubre vamos a tener terminada Cauchari 1, con eso completamos los 300 megas. Así que mañana inauguramos 200 megavatios. Va a estar, bueno, está Gustavo Santos que ha venido también además por compromisos y proyectos que siempre está empujando para Cucuy de turismo. Está llegando Marcos Peña, está Gustavo Lopetegui, representante de las empresas chinas. Así que otros funcionarios nacionales también que nos acompañan en Cauchari. Así que mañana la inauguración. ¿Ya comienza a vender energía al país? Con esta inauguración todavía no. Nosotros terminamos y empezamos la etapa de Energiza. Ya terminó la obra. De Cauchari 2 y 3 terminó la obra. Ahora se empiezan a hacer las pruebas de energía. Estamos terminando Cauchari 1, que eso va a terminar el día 25 de octubre. Y como decía, espero que en diciembre, a más tardar en enero, empecemos ya... Usted hablaba de ansiedad, digamos, para llevar... Sí, no veo la hora que empecemos a facturar, muchachos, porque vamos a estar facturando por el orden de los 6 millones de dólares mensuales. Así que es un ingreso importante que no solo sirve para pagar el crédito, sino también para que le quede una renta a la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!